Si sabes que si haces todo bien, si llegas a cumplir todo lo que te planteaste en campaña y has insistido ahora como jefe de gobierno, después de cuatro o cinco años en la jefatura de gobierno, ¿estás consciente que te puedes volver presidencial? Pero no... Yo sé, yo sé, yo sé, pero ¿estás consciente de eso? A ver, el tema ahorita es trabajar por la ciudadanía, trabajar por la ciudad y estar dedicada de tiempo completo a eso. Si uno empieza a hacer encubraciones, se te olvida que por lo que te eligieron y por lo que estás ahí es para brindar seguridad y para cumplir con los puntos que prometiste. Y en eso estamos trabajando. Bueno, si haces bien las cosas, vas a ser presidenciable. Pero no es un tema que para mí, este... ¿Te gustaría ser presidente de México? Ni siquiera lo estoy pensando, es un tema de la ciudad. Bueno, ¿lo has pensado alguna vez? Ni siquiera lo he pensado, de veras. No me digas que no. Oye, soy jefa de gobierno en la ciudad de México. Yo he pensado en ser presidente de México. ¿Sí? Y he dicho, de ninguna manera, yo he dicho no a mi de loco, ¿no? Hay que sacar... De aunque me pague lo que ganaba Peña Nieto. Hay que sacar buenas cuentas. O lo que se quedó Peña Nieto. Y también les digo a quien nos escucha, hay muchas cosas que hemos hecho en estos seis meses, a veces se nos olvida el problema que traíamos con las fotomultas, que subían todos los años el predial y el agua, que eso se acabó, que detuvimos este boom inmobiliario vinculado con corrupción. Bueno, si tienes con esto y te va bien en cuatro años, te vuelves presidenciable. Y, perdón, o sea, Andrés Manuel López Obrador, ¿qué fue antes de ser? Bueno, cambia de tema. Jefe de gobierno. Este, Marcelo Obrard, cuando fue jefe de gobierno, quería ser presidente. Miguel Ángel Mancera, y bueno, y desde Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y bueno, una vez hasta Rosario Robles. ¿Te gustaría ser presidenta? No te voy a contestar esa pregunta porque no es el momento, no es el tiempo, no es nada. Estoy dedicada a la ciudad y nos vamos a dedicar a la ciudad. Ese es el tema más importante. Pero entonces, ¿quién es el presidente? No, ya. Este, a ver, tres preguntas. Escoge tres preguntas. Son unas preguntas que hacemos de PISA y corre. La primera es, ¿quién es el presidente de México? A ver, Lila. ¿Crees que todos tenemos un precio? No. No. La honestidad por encima de todo. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Ay, que sea la de si quieres ser presidenta de México. ¿Qué es lo más loco que harías por ser presidenta de México? Digo, por amor. ¿Qué es lo más loco que he hecho por amor? Bueno, mira, tengo un... Fíjate, mi novio, yo me separé hace tres años. Y tengo un novio. Y mi novio es mi novio de la facultad. Y nos encontramos por Facebook. ¡Cállate! ¡Cállate! O sea, seguro era así atrás de ti y tú nunca lo veías. Y entonces se encontraron por Facebook. Nos encontramos por Facebook. ¿Qué onda, Clau? ¿Cómo te está yendo? Y tú, pues aquí, ¿no? Más o menos, un día te cuento la historia. Y ahora son novios. Somos novios, sí. ¿Y él estaba enamorado de ti entonces? Entonces, en la facultad, pues sí, porque éramos novios. ¡Ah! En la facultad fuimos novios. Tronaron. Tronaron. Tú hiciste va, va, va. Treinta y dos años después nos reencontramos. ¡Wow! ¿Y estás contenta? Estoy contenta. Muy bien. Perfecto. Gracias por compartir ese dato. La última pregunta antes de que terminemos esta entrevista de Pisa y Correa. Escúchala. La última. La última. ¿A qué expresidente de México te gustaría ver en la cárcel? A muchos. Escoge uno. Pero estamos en abrazos, no abrazos. Escoge uno o escoge si quieres ser presidenta de México. Perdón. A muchos, pero no. Dime uno. No, no. ¿A Peñanito? No, no, no. ¿A Calderón? No voy a entrar, no voy a entrar. ¿Por qué no? Que los juzgue el pueblo de México, la verdad. Es más, muchos ya los juzgan. ¿Salinas? Ya muchos los juzgan. Están juzgados por el pueblo de México. Claudia Sheinbaum, muchísimas gracias por haber estado de Pisa y Correa con nosotros. Gracias. Bueno, pues ahí está Claudia Sheinbaum. Le costó trabajo decir a quién, a qué expresidente tenía en la cárcel, Cristian. Le costó trabajo. Pero bueno, ahí nos contó incluso que ya tiene novio. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.